Domingo, trigésimo cuarto del tiempo ordinario. Jesucristo, Rey del Universo. Modo primero. Modo segundo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Vamos alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!